¿Cuáles son los componentes principales de una central hidroeléctrica? La presa es el primer elemento que encontramos en una central hidroeléctrica. Se encarga de contener el agua de un río y almacenarla en un embalse. Con la construcción de una presa se consigue un determinado desnivel de agua que es aprovechado para conseguir energía. La presa es un elemento esencial y su forma depende principalmente de la orografía del terreno y del curso de agua donde se tiene que situar. Las presas se pueden clasificar según el material utilizado en su construcción en presas de tierra y presas de hormigón. El rebosadero no es más que el elemento que permite liberar parte del agua que es retenida sin que pase por la sala de máquina. Destructores de energía, también llamados disipadores, se utilizan para evitar que la energía que posee el agua que cae desde los salientes de una presa de gran altura produzcan al chocar contra el suelo grandes erosiones en el terreno. Los dientes o prismas de cemento que provocan un aumento de la turbulencia y de los remolinos. Los deflectores de salto de esquí que disipan la energía haciendo aumentar la fricción del agua con el aire y a través del choque con el colchón de agua que encuentra a su caída. Casa de máquina o sala de máquina. Es una construcción donde se sitúan las máquinas, turbinas, alternadores y elementos de regulación y control de la central. Con relación a la turbina, son los elementos que transforman en energía mecánica la energía cinética de una corriente de agua. Su componente más importante es el rotor, que tiene una serie de palas que son impulsadas por la fuerza producida por el agua en movimiento, haciéndola girar. Los alternadores, tipo de generador eléctrico destinado a transformar la energía mecánica en eléctrica. Las conducciones. La alimentación del agua a las turbinas se hace a través de un sistema complejo de canalizaciones. En el caso de los canales se pueden realizar excavaciones en el terreno o de forma artificial mediante estructuras de hormigón. Su construcción está siempre condicionada a las condiciones geográficas. Por eso la mejor solución es construir un túnel de carga, aunque el coste de inversión sea más elevado. La parte final del recorrido del agua desde la cámara de carga hasta las turbinas se realiza a través de una tubería forzada. Para la construcción de estas tuberías se utiliza acero para saltos de agua de hasta 2.000 metros y hormigón para saltos de agua de 500 metros. ¿Cuáles son las ventajas de las centrales hidroeléctricas? Primero, no requieren combustible, sino que usan una forma renovable de energía constantemente respuesta por la naturaleza de manera gratuita. Es limpia pues no contamina ni el aire, ni el agua, ni el suelo. A menudo puede combinarse con otros beneficios como riego, protección contra las inundaciones, suministro de agua, caminos, navegación y aún ornamentación del terreno y turismo. Los costes de mantenimiento y explotación son bajos. Las obras de ingeniería necesarias para aprovechar la energía hidráulica tienen una duración considerable. La turbina hidráulica es una máquina sencilla, eficiente y segura, que puede ponerse en marcha y detenerse con rapidez y requiere poca vigilancia, siendo sus costes de mantenimiento por lo general reducido. ¿Cuáles son las ventajas de las centrales hidroeléctricas? Los costes de capital por kilovatio instalados son con frecuencia muy altos. El emplazamiento, determinado por características naturales, puede estar lejos del centro o centros de consumo y exigir la construcción de un sistema de transmisión de electricidad, lo que significa un aumento de la inversión y en los costes de mantenimiento y pérdida de energía. La construcción lleva por lo común a lo largo del tiempo en comparación con la de las centrales termoeléctricas aún más tiempo. La disponibilidad de energía puede fluctuar de estación en estación y de año en año. La construcción de presas en los ríos puede destruir o afectar a la fauna y a la flora y otros recursos naturales. Algunos peces, como el salmón, podrían encontrarse con la imposibilidad de nadar río arriba para desovar. Las últimas tecnologías, como las escaleras de peces, ayudan a los salmones a pasar por encima de las presas y a entrar en zonas de desove o contracorrientes, pero la presencia de las presas hidroeléctricas cambia sus patrones migratorios y perjudica a las poblaciones de peces. Las centrales hidroeléctricas también pueden provocar la disminución de los niveles de oxígeno disuelto en el agua, lo que resulta dañino para los hábitats fluviales. ¡Gracias!